Pues son los más bajos del mercado. Poder tener una vivienda de un promedio de medio millón de pesos hasta un millón de pesos es una vivienda que dentro del sector del mercado es una vivienda económica. La vivienda, por así decirlo, de un sector medio, estamos hablando ya de dos millones y medio de pesos o más. Entonces, el precio es un precio de lo más económico que hay en el sector del mercado. Ahí seguramente los constructores, y esto es importante también lo que acabas de mencionar, los constructores, tanto la Canadevi que se adhidieron a este convenio, son los que se comprometieron a construir aproximadamente 5 mil viviendas en números cerrados, que es una inversión de aproximadamente 7 mil millones de pesos, y que esto implicará el tener este tipo de vivienda. Pero es importante también mencionar que aquellos que tengan algún terreno en los polígonos que nosotros definimos, que es en la periferia del centro histórico y entre el periférico y la autopista, para que tengamos una idea, aquel que tenga un terrenito y que quiera construir vivienda o departamentos aún más baratos, van a ser acreedores a los beneficios que está otorgando el ayuntamiento. Esto es muy importante decirlo. Cualquier persona que quiera construir vivienda aún más económica o departamentos, que puedan ascender un precio de 400 mil o 350 mil pesos, y quieran hacerlo en estos polígonos que ya acabo de describir, tendrán cero pago de impuestos por parte del gobierno de la ciudad. Estarán exentos y tendrán todas las facilidades para poder construir aún vivienda mucho más barata del precio que acabo de comentar.